El líder Yatama Brooklyn Rivera dio a conocer que al menos unas 22 comunidades de la río Prinzapulca están pasando por una situación precaria y deplorable, ya que la atención ha sido muy limitada y afirma que se necesita la presencia del Ministerio de Salud, ya que tras el paso de los huracanes el año pasado han aflorado algunas enfermedades. La atención de parte del gobierno ha sido muy limitada y también con sesgo partidario. He tenido oportunidad de recorrer muchas de las zonas, inclusive este fin de semana estuve en la zona de río Prinzapulca. Hay mucha clamor de la gente que, bueno, el alimento lo ha recibido del PMA, una proporción muy limitada, pero a ellos lo urge más es agua limpia. No hay agua, ni pozos, ni sistemas de agua potable, tienen que consumir del río, que están totalmente contaminados. Entonces eso produce enfermedades respiratorias, sobre todo fiebre, calentura, diarrea y pues malestares en todo el cuerpo. Rivera afirma que en algunos casos hay personas que se les venció su cédula de identidad, por lo que solicitará se les entregue de manera gratuita. La cédula está vencida desde hace más de un año. La gente no ha podido reponerla con el nuevo formato de cédula, porque no tiene los 300 Córdoba para cubrir eso. Entonces, estamos mandando una comunicación al gobierno, ya lo mandé al Consejo Supremo Electoral, diciendo que llegue comunidad por comunidad a cédular y reponer la cédula vencida, y que sean gratuitas, porque la gente no tiene capacidad. Peor con las inundaciones, peor con las huracanes, peor con la pandemia. De forma tal, no hay ingresos, absolutamente no hay ingresos para la familia. Noticias 12, Darlen Tellez.